Llegó el pastel, llegó el pastel, llegó el pastel, llegó el pastel Que delicioso, de muchos sabores, colores también Y de este lado tenemos unas invitadas de Alison, el día de hoy su nombre es? Blanca Estela Maldonado Blanca, que es de Alison? Vecina Vecina, algo que le quiera decir a Alison en sus cumpleaños? Que Dios la guarde por muchos años para que siga disfrutando de sus cumpleaños Así como de las bendiciones que tiene el cariño de todos, de sus papás Y sus hermanos Oiga, que fue lo que más le gustó del show de Zabalito TV? Todo, todo Si, es lo que le estoy diciendo, que está muy bien Si? Si A ver, de este lado De este lado, quien tenemos? Carlos Agustín Flores Carlos, es vecino de Alison? Si, esposo de ella Que es eso? A ver, espérame Tráelo, tráelo, tráelo Tráelo Dámelo Vas a quedar evidenciada en Youtube Vas a quedar evidenciada en Youtube Dámelo A ver Como yo sé leer A contraluz Son 200 No 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 Vales de despensa Ah, no, ya vi Tío Esto debería decir a dejárselo a Coppel ¿Cómo te llamas? Acá, mira, acá ¿Cómo te llamas? Familia Yasmín, Yasmín ¿Algo que le quieras decir a Alison? Que se le siga pasando muy bien Y que cumpla muchos años más Digo, este video lo está viendo como en febrero Febrero Que oiga, pues faltan más niños Pues claro Imagínate que Alison ya tenga 15 ¿Qué le quieres decir? Que... Que disfrute de su niñez toda su vida Porque no sabe lo que le espera Cuando esté más grande Alison, puede ser mirada así, mi hija Así Con billetes así en el sobre De este lado ¿Usted qué es de Alison? Vecina de la abuelita ¿Cuál es su nombre? Mari ¿Mari? ¿Qué está comiendo Mari? ¿Qué dieron de comer en la fiesta de Alison? Mucha botana Tostada Chicharrón Tomita Oiga, señora Ay, no, ese no es mío Ay, qué bárbaro Oiga ¿Qué fue lo que más le gustó Del show de Zabalito TV? Ay, todo ¿Todo le gustó? Sí, piofín ¿Sí? Y dile a toda la gente Que no se pierda Zabalito No se pierda Zabalito TV Seguimos con más aquí En la fiesta de Alison Se les juntan tus manitas Pide un gran deseo Y haces un cambio fuerte Para eso Nos ayudan a contar todo Se dice Una Dos Tres Fuerte Yo digo que va a pedir un hermanito Porque ya se mueran mujeres Sí Una Dos Tres Ah, es que te da leti Uno Remi es mi vida Después de la camioneta Dos Tres ¡Eeees! ¡Eeeh! Ah sí, también promocido Ah, que pase también la prima ¡Ah, las primas! ¡Andale! ¡Si comete ahí! ¡Andale! ¡Ah, ah! ¡Ahí está! A ver, todos con las manos arriba Como en el antro ¡Ah, ah! Acércate malo ¡Ah, ah, ah! ¡Ey! ¡Espérate, espérate! ¡Hija, las cosas ya de acuerdo se van los públicos! ¡Oye, espérame! ¿Quién se acaba aquí? ¿Quién trajo la niña de los callones? ¿Está toda la marqueda? Ya, ya, sí, te estoy firmando. O sea, con ella te fuiste a la isla y con ella conociste a Bruno. Sí. ¿Te acuerdas cómo te enamoró? Sí. ¿Tú cómo la enamoraste? ¡Con unos piropos! A ver, explícanos qué piropo te hiciste para que la gente sepa. Pero todos tienen que gritar ¡Piropo! 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 ¡No quiero Pepsi ni Coca! ¡Sólo quiero un beso de tu boca! ¡Otros! ¡Piropo! ¡Piropo! ¡Quisiera bajar del sol! ¡Pero me quemaría como andaba la decena! ¡Piropo! 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 ¡Eh! Astrid, ¿no te ven las piernas de dar tantas vueltas en mi corazón? ¡Aaah! ¡Piropo! ¡Piropo! ¡El último! ¡Cambia las cosas! ¡Cambia la vida! ¡Y tú sigues aquí dándole color a mi vida! ¡Pintura Zobal vive contigo! ¡Piro! ¡Ahora ya se acabaron! ¿Te gustaron? ¡Sí! ¡Ok! ¡Una fotografía por favor! ¡Vete, chiquito de los papis! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar A reír, a reír, todo el mundo va a reír Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Que la fiesta siga alegre y todo el mundo entre en la acción Corran, brinquen, salten, griten con mucha emoción La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hola amigos, pues bueno, ya terminamos la fiesta de Alice Seguimos con más Está muy padre su fiesta porque me gustó mucho porque fue temática Entregaron bolsitas de Zabalito TV Hubo la piñata de Zabalito TV Hubo todo de Zabalito TV Nos gustó mucho Vamos a platicarle al papi y a la mami cómo le hicieron Para hacer todo Mira, aquí está la hermanita Eh, eh, está esperando que la entreviste No hallaba ni cómo decir que la entrevistara ¿A dónde? Oye, ahí de la hermanita de Alison ¿Qué le quieres decir a tu hermanita que está cumpliendo años el día de hoy? Muchas felicidades, que la amo muchísimo Y que es muy feliz viéndolos todo el día Está viendo Zabalito TV ¿Y tú también ves todo el día Zabalito TV? A veces me siento con ella y sí estoy risa y risa ¿Sí te gustan los videos? ¿Pero qué te gustan más? ¿Los videos de las fiestas o los videos de las historias? ¿O cuáles son los que te gustan más? Los dos, la verdad me toca ver de todo con ella O sea, están muy divertidos los dos ¿Sí te gustan? Y ahorita pues ya, ¿tuvo bueno el show o no? Sí, muy padre ¿Qué te gustan más? Todo porque interactúan con las personas No solamente los niños, sino también los adultos O sea, meten a todos Y aparte la pelota agarramos de bajada Ah, la pelota es súper divertida Innombrable La pelota Ah, ¿qué pasa? La pelota muy buena tía Sí Oye, ¿qué le quiere decir a Tromenita? Imagínate que hoy te va a pasar un 15 años O Alicia ya tiene, imagínate que tiene 24 años O 21 o los mismos que tú ¿Qué le quieres decir? ¿Tú te conozco cuando tenía 9 años? Sí ¿Qué le quieres decir a ella ahorita que ya tiene 21? Imagínate Que disfrute mucho su infancia Que juegue Que se ría Porque llega un momento en donde ya simplemente es escuela, trabajo y ya Ya, 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 tranquila, ya Tranquila, no llores ¿Tú trabajas o qué? Sí ¿Dónde? ¿Puedo decirlo? Sí En Oxxo ¿En Oxxo? ¿Qué haces en Oxxo? Estoy en el área comercial Te pasa la otra caja Ajá, ¿te pasa la otra caja? No Oye, bueno Compra en pan, compra en pan de Oxxo, sabe muy rico ¿En serio? ¿Tú lo haces o qué? Sí Ah, bueno, ¿y la gente que no se pierda a Balito, ¿te ve? No se pierdan a Balito TV en YouTube Eh, nos vemos hasta la próxima Bye Síguenos en TikTok Ahí encontrarás videos de baile reto risa y mucha diversión Ah, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido Eh, eh, ese Bruno, ese ¡Baila en calor! ¡Baila en calor! ¡Baila en calor! Arriba Arriba ¡Arriba, todos, arriba! ¡Arriba! Todos por el Nuevo Rima, todos por el Nuevo Rima. Bien, gritos, dos, ahí. Hey, hey, hey. Vaya y para allá. Se va a pegar la botina en las botas. Hey, agregó, agregó. No, 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 no. Cuidado. 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 Ven. Bien, abuelita de uno, vencer. Mariela, abuelita de uno. Hey, venga, que se va. Acércate, si mienta ahí, que se va. Cuidado. 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 Agua 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 Aguanta 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 Agua Agua Si no es de Si no es de fobia Agua 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 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 5. Ya, tranquilo, Alfredo, no pasa nada. El aplauso para Alizón. Y este fue el espectáculo de Zabalito TV. Ya comienza la alegría. 7, 8, 9, 10, 11, 12, gracias. El aplauso. ¡Zabalito! 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 Gracias, que se la sigan pasando bonito. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Aquí van a ver todo lo que grabamos para que ustedes seamos como si nos fuese otro. ¡Gracias! ¡Los vemos! ¡Zabalito! ¡Zabalito! Y acá, Junipop, tenemos miradito acá. Junipop, acá tenemos nada más y nada menos que al papá. ¿Cómo se la pasó, papá? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo se divirtió? Pues, excelente, todo muy bien. Sí, quiero que mencione a la gente ese show infantil, familiar, de adultos. ¿Qué tipo de show lo considera usted? 100% familiar. ¡Familiar! Se divierte en todo, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿A su niña qué le quiere decir? Que la amo mucho y que siga cumpliendo más años, para seguir divirtiéndonos con ella y todo. ¿Es correcto? ¿Es la más chiquita? Sí. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Cuántos hijos tiene, papi? Tres. ¿Tres niñas? Sí, puras niñas. ¿O usted es el hombre de la casa? Sí. ¿O se puede decir? Bueno, mi esposa. ¡Ah! Oiga, bueno, más algo de la gente que no quiere esperar Zabalito TV. No se pierda Zabalito TV. Síguelo en su canal. Y aquí está viendo el video. Acá está la mami, allá hasta está llorando la mami. Ah, nos está retocando porque sabe que la vamos a entrevistar. Mami, ¿cómo se la pasó? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vente, vente, Allison. Mira, acá está Allison que viene, trae el vestuario de Zabalito TV. Mega fan de Zabalito TV. ¿En serio? ¿Usted también lo ve o no? Sí, también. ¿Usted también lo ve? ¿Sí? ¿Cuál es el video que más le gustó o no? ¿Tiene uno preferido? Algunos y nos gustó cuando fueron a la casa del terror. ¿A la casa? ¡Ah! Ya viene la segunda versión porque viene octubre. Nos invitaron otra vez a la casa Belmond y donde Johnny Posse los estaba muriendo. Imagínense que Allison ahorita ya tiene 25, 27 años. ¿Qué le quiere decir? Que hoy está viendo ese video. Que mira cuando fueron a mi fiesta. Porque este video está viendo en YouTube. Sí. Bueno, pues que la amo mucho. Que siempre sea alegre como siempre ha sido. Es una niña súper extrovertida. Eso sí, lo acabamos de ver. Y pues va a llegar muy lejos. Y este video igual y como dicen ustedes, en 25 años ya veremos a ver en dónde anda nuestra chiquitina. A lo mejor yo ya ni estoy. Pues digo yo tampoco. Pues quién sabe. Por eso se... O contra onda. O la hermana anda en la isla, ¿verdad? Se la va a llevar. Por eso lo documentamos. Oigan, pues muchas gracias por habernos invitado a esta bonita fiesta. Se lucieron. Fue un fiesto nonón. De verdad nos divertimos bastante. Gracias a papá. Gracias a mamá. Gracias a Allison por confiar en el trabajo de Zabalito TV. Y pues algo más que quiere agregar. No, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. La verdad que estamos muy contentos. Y nos gustó. Y nos gustó mucho el show. ¿Sí le gustó? Sí. ¿Cuál fue su momento más preferido? Este, bueno, el de las mañanitas y con... Que preparamos el pastel. El pastel. Así es. ¿Y el más divertido? El más divertido cuando corrieron, cuando se subió a Kiko. Ah, con el Kiko y el Levan Kiko. Porque ya contrataron el paquete más pro. O sea, que se lo merece. Y la pelota también estuvo muy padre. Se lo merece la princesa. ¿Sabes qué decir papi? Claro que sí. Oiga, pues díganle a la gente que no se pierda en Zabalito TV. Vamos a ver. Se van a decir, Zabalito TV. A la de tres. Hay gente aquí en Mediolizón. Ven también hermanita. ¿Tú también quieres decir algo? Ah, que la amo mucho. Que gracias por haberme acompañado en mis clases de on-ride. Pero aunque nos perdemos en clases de on-ride, nos amamos demasiado. Nos damos amor. Vemos películas de terror y todo. Oh, oiga, tienen unas niñas muy inteligentes, ¿eh? Muy bien educadas y felicidades. Más niños como ellos. Oiga, queremos decir, si no, no terminan de payasito ganando 45 mil pesos a la semana. ¿Qué? ¿No me creo o qué? No, no es cierto. No, no es cierto. Oiga, pues queremos decirles que gracias por habernos invitado y que no se pierdan y sigan viendo Zabalito TV. Gracias. ¡Felicidades, Alison! Hola, Zabalio amigo. ¿Quieres que estemos en tu fiesta? Llama a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Donde llevaremos juegos, canciones, premios, dinámicas, retos. Pero sobre todo, mucha diversión. Johnny Pop, Kiko, Bruno y Zabalito en tu evento. Llama en este momento y lleva a Zabalito TV a tu fiesta. ¡No te pierdas este video y suscríbete a Zabalito TV! ¡Tenemos video nuevo todos los sábados! ¡Sigue viendo Zabalito TV! ¡Suscríbete ya! ¡Zabalito TV! ¡Dale like! ¡Zabalito TV! ¡Activa la campanita! ¡Zabalito TV! ¡Y te divertirás! ¡Sí!